Fumando su pipa característica, rubio y de lentes, vestido a la mora de los años y con un semblante triunfal. ¿Podría ser este Archer Harman, financista de la obra? Él, digamos, fue la persona más cercana de la compañía que estuvo a cargo de la construcción. Y bueno, hay muchos testimonios que señalan que efectivamente hubo una afinidad personal que llevó a Harman a comprometer, digamos, una especie de cruzada mundial para lograr el financiamiento de este tren en el que pocos creían. Esto significaba muchísimos recursos y los recursos económicos no solamente debían venir de Estados Unidos, sino de algunos otros países para poder construir una obra. Era debido a que el país, digamos, no tenía suficiente capital para mantener la construcción de una obra que además había iniciado mucho tiempo atrás. Y eso era un designio, ya una política de Estado de alguna forma, pero fue Alfaro quien desarrolló todas las acciones necesarias para poder lograr esta obra referencial de la nación ecuatoriana. Harman creyó tanto en la obra del TEN que trajo a su hermano y suegro, también ingenieros, a trabajar en ella. Lastimosamente, ambos encontraron la muerte mucho antes de ese día glorioso. Como cientos más, víctimas de la extraña fiebre que provocaban unos bichos que caían de los árboles cercanos a los campamentos. Irene Márquez de la Plata de Gijón está muy clara en la identidad de este personaje. En la parte medio asombrosa vemos a Archer Harman. Fueron dos los Harman los que vinieron a la construcción del ferrocarril, John y Archer. Archer era el financiista, quien se encargaba de vender los bonos para la construcción del ferrocarril en los bancos del exterior. Adivinamos en el rostro de Archer una sonrisa y un gesto de orgullo. Estaba feliz, no solo por la culminación de la difícil obra que terminó uniendo Guayas, Cañar, Chiborazo, Tunguragua, Cotopaxi y Pichincha, 447 kilómetros en total. Si no además porque la Guayaquil Anquito Railway Company, fundada por él, había logrado ascender 800 metros en zigzag para llegar con las paralelas a la nariz del diablo. Ahora nuestra mirada se dirige al personaje más importante y al único reconocido en la foto, el presidente Eloy Alfaro Delgado. Mi sueño, mi delirio, se concentra en esta sola palabra, ferrocarril. El día de su cumpleaños número 66, Alfaro inauguraba su magna obra, aquella que tantos conflictos le había causado. Alfaro tenía sobrados motivos para estar feliz ese día, pero la foto no demuestra su alegría. Al contrario, la preocupación enturbia su imagen. ¿Quizá Alfaro guardaba una escondida preocupación que se convirtió durante años en un secreto solo conocido íntimamente por su familia? El general Alfaro recibió un telegrama de que su hija Esmeralda se encontraba en peligro, pero él contestó ese telegrama diciéndole, Esmeralda, no te preocupes, llegarás a Guayaquil, llegarás a Luz, será varón y será un gran comandante. Nace mi padre el 21 de junio de 1908. Mi padre nació y todo el mundo, como ya les he dicho, comenzó a llamarlo comandante. Pero, inclusive, su papá no estuvo en Guayaquil. Él se quedó acompañando al general Alfaro en Quito para la inauguración del ferrocarril. Nada aligeró su carga, ni siquiera la carta de felicitación que remitió el gobierno norteamericano ese mismo día, firmada por el propio presidente Roosevelt. Ni pensar concienzudamente que su ferrocarril era el más difícil del mundo y el más barato con relación a otras obras emprendidas antes en Argentina, Perú y Costa Rica. Y que podía probarlo, como finalmente lo hizo, dejando estampada en la historia su firma de impecable hombre recto y pulcro. Sus adversarios eran, en su mayoría, sus colaboradores. Y el éxito no se lo iban a permitir. Él sabía que días duros vendrían. Trista y lejano estaba Alfaro, pero a su alrededor todo era fiesta. ¿Cómo era el ambiente a bordo de ese tren camino a Chimbacay? Con respecto a esto, Pareja nos dice. El 25 de junio de 1908, día de su cumpleaños, Alfaro asistió a la fiesta de Chimbacay. El ferrocarril llegaba a Quito. El pueblo corrió alborozado a la estación final. Hubo petardos, discursos, camaretas, campanas, banderines. Las bandas militares rompieron los aires con el himno nacional. Los ponchos se movieron como una inmensa, como una suave marea de colores. Se acercó la máquina embanderada y con palmas repiqueteando, como las campanillas en las procesiones de Nochebueno. Jerónimo Avilés, padre del pequeño comandante, acompañaba a su suegro ese día y ocupó el tiempo del viaje escribiendo a su pequeño hijo, Jerónimo Eloy, de apenas cuatro días de nacido, una carta llena de amor paterno y de orgullo al participar en ese episodio histórico. Como militar que era, la carta está escrita a manera de parte, relatando los hechos y el espíritu que flotaba en el ambiente. Quito, junio 25 de 1908. Al señor comandante, en cumplimiento de mi deber, paso a usted el parte respectivo de los acontecimientos de la mañana de hoy 25 de junio de 1908. Día glorioso para la patria, como también para su querido abuelito, que con fe inquebrantable ha dado cima a la gran obra redentora del progreso ecuatoriano. La mañana se presentó despejada, haciendo ver el cielo su firme color azul, en honor del hombre que pasamos por dos generaciones, de paso de vencedor y con la tea de la civilización encendida, ha dado el triunfo definitivo para el progreso de la tan cara patria. Jerónimo no solo deja claro el amor por su hijo, sino el sentimiento de júbilo con que a bordo del tren se tomaba ese viaje inaugural. Un viaje que terminaría en una entrada triunfal, después de tanto odio, venganzas y detractores. Hasta los más grandes detractores del general han tenido que reconocer la gran obra del ferrocarril. Y uno de ellos fue, casualmente, el arzobispo Federico González Suárez, con los que habían tenido muchísimos problemas, que él los cita en su libro, y cito el libro del arzobispo. Esta gloria del ferrocarril corresponde al Partido Liberal. Nadie se la va a poder quitar. El Partido Conservador pudo hacerlo, pero no lo hizo. A mí no me perdonarán jamás los conservadores ni gratulación dirigida al general Alfaro. Y continúa la carta describiendo la ciudad, los sentimientos de alboroso de la gente, y el entorno de fiesta que se vivía en Quito ese día. Hasta que la multitud de fiesta en destino popular, dejó a la comitiva en el Palacio de Carondelet. E incluso hace alusión a que en el suave viento de triunfo que soplaba Teno ese día, viajaban las notas de Al Oriente Paso de Vencedores, himno escrito por José Luces. Al llegar el tren a la estación de Chimbacalle, Pareja escribe. Su hija América puso el último clavo, hecho de oro macizo. Alfaro y Jarman se dieron la mano y la multitud lanzó vítores al viejo luchador y al rubio empresario de brillantes espejuelos. El pueblo siguió la fiesta, la chicha agridulce y el puro de caña les hizo bailar y cantar. El picante de cerdo con mote, las empanadas de morocho, los cuyes asados, las choclotandas y el yapingacho. El municipio ordenó crear la parroquia Alfaro en el barrio Chimbacalle. Y en el Congreso se ofreció el homenaje oficial al General Presidente, entregándole numerosos regalos conmemorativos de aquel acontecimiento nacional. Con respecto a la fotografía y a su autor, solo una posibilidad nos queda por citar. Hace algunos años, doña Elizabeth Harman Brainerd y Katherine Robinson Brainerd, descendientes de Archer Harman, en su libro Ferrocarril en el cielo, contaron sobre el descubrimiento que hicieron sorpresivamente. Sorpresivamente, cuando a punto de vender una casa antigua, encontraron por casualidad, 14 baúles con documentos y fotos recopilados por su padre y su tío John, concernientes al sacrificado ferrocarril del Ecuador y a su construcción. Ellas relatan en dicha obra que Archer contrató un fotógrafo oficial para tomar fotos de cada avance de la obra y reportar al gobierno. Bueno, ese fotógrafo fue John Horgan. El gobierno a su vez enviaba las fotos a los medios y estos reproducían los avances como esperanzas de que la unión definitiva de Costa y Sierra avanzaba. Si esto es cierto, fue Horgan el autor de la mayoría de gráficas que aparecen por todos lados con respecto al tren y al presidente Alfaro. Lamentablemente, confirmación, no existe. Pero aún no hemos dicho nada sobre el objeto más importante en esta foto. ¿Será que esta locomotora marcada con el número 8 aún existe? La Baldwin Locomotive Works. Y había sido adquirida en una feria industrial en agosto de 1907. Hoy, la mayor parte de las piezas que componían la gloriosa máquina forman parte del monumento al tren ubicado en la calle ferroviaria en la ciudad de Machala. El resto fue usado como piezas complementarias para otras locomotoras. El lugar donde fue tomada la foto es otra incógnita. ¿En qué punto exacto, en los 447 kilómetros de vía férrea, podría haberse tomado esta foto? Para muchos estudiosos, esta que se ve en el fondo podría ser la desafiante elevación conocida como la nariz del diablo. ¿Cómo lograron los ingenieros vencer a este coloso? Era una roca gigantesca, casi imposible de vencer. Y en esa época, ese tipo de obras no tenían solución más que la dinamita. John Harman, en la preocupación de salvar vidas, se ideó el fixajeo de la nariz del diablo. Y es por eso que lo denominaron el ferrocarril más difícil del mundo. Solo se puede taladrar la montaña o se puede subir la montaña. Pero el tren, por la estructura, porque está hecha por pedazos, por vagones, no es que puede virarse en U totalmente para poder subir y dar la vuelta a una montaña y luego bajar. No puede hacer eso. Entonces, la creación expresa para el caso de Ecuador es que sube de esta manera el zigzag, de frente, con la locomotora de frente, y luego hacia el otro lado baja en retro. Baja en retro. Esta es la maravilla del tren ecuatoriano. Si bien jamás podremos saber si es o no exactamente la nariz, la geografía de la zona es bastante parecida y se conserva hoy tal cual como en 1908. Para comprobarlo, no hay más que visitar el lugar. Hablemos de otros aspectos de la foto. Por ejemplo, la moda. Bueno, en general el de Alfaro era un hombre muy bajito, todo el mundo lo dice, muy por debajo del metro sesenta, tal vez un metro cincuenta y ocho o menos. Por lo cual, anecdóticamente se comenta que además siempre usaba zapatos con un pequeño taquito, me imagino que diseñado, ¿no? Acá me parece que hay una combinación entre un traje de diseño civil y elementos militares. Y eso es compartido también por J. Montero, ¿no? Por el tigre de Bulubulu. Ambos tienen estos elementos que son inherentes a los trajes militares. Insisto, sin embargo, no creo que tengan sombreros militares, ¿no? Solamente son los dos elementos que están sobre los hombros. Hoy, el ferrocarril del Ecuador ha recuperado su antiguo esplendor. Y a pesar de haber pasado casi 110 años desde que se tomó esta foto, continúa siendo la más difícil obra ferroviaria ejecutada en el mundo entero. Una maravilla de la ingeniería de la época y un orgullo para los ecuatorianos. La próxima semana en Álbum de Fotos. Una edificación que se ha convertido en la cuna de la Perla del Pacífico. Descubriremos la historia tras esta imagen. Álbum de Fotos fue presentado.